Junto de las doce del día, tu programa, Tan Amigas Contigo. Un espacio en el que te acompañaremos en el camino del conocimiento acerca del fenómeno de la muerte. Ivania Orozco y Viri Vargas, Tan Amigas Contigo. ¡Te esperamos! Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. ¡Bienvenidos a tu programa Movimiento CDNF! ¡CEDNF! ¡Ey, que una persona! ¡Tarán! ¡Otro sábado más! ¡Aquí nos vemos nuevamente! La verdad, antes tenemos varias cosas muy importantes que decir, pero pues antes de iniciar con todo esto y darle la bienvenida, por supuesto, también a nuestros tres invitados el día de hoy, pues voy a arrancar como normalmente lo sé hacer, pues ahora sí que, pues, ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Muy buenas noches, personas que nos estás escuchando en cualquier parte de ese universo y seguramente una de esas partes o lados de ese universo es por la estación de guanatosfm.net. Así también a las personas que nos ven en nuestras páginas oficiales que es Movimiento D de Mentes, estamos 100% en vivo. Sean ustedes bienvenidos a este capítulo, episodio número 81, 82, perdón, y especial. Así es, por ahí se publicó el flyer también como tal, de que era el último programa tal cual, y es así, es el último programa, pero con invitados, ¿eh? Digo, muchas gracias a las personas que estuvieron preguntando de qué, oye, Papi, ¿por qué no seas así? Pues no es cierto. Entonces, este, y justamente el flyer que se publicó, bueno, justamente también habla del tema que vamos a hablar justamente con los invitados, que es, este, que ya iban a decirlo, pero espérense un segundo. Entonces, a ti que nos escuchas por primera vez o nos estás viendo también, te invito a que nos mandes tus mensajes, comentarios de cualquier parte de donde nos estés escuchando y viendo, y también, bueno, pues te invito a seguir ahí las redes sociales, que es Movimiento de Mentes, y el canal de YouTube, pues ya ayuden a suscribir, perdón, y pues para que seamos un poco más. Entonces, pues bueno, el nuestro invitado del día de hoy, o más bien son tres, pero me gustaría primero empezar con el que tengo a mi lado derecho, que él es, la verdad es que, por ahora sí que nos hemos estado siendo amigos en el transcurso de este tiempo de Movimiento de Mentes, que como le he estado platicando, pues todo ha sido como parte principal, como el chavo del ocho, todo fue sin querer queriendo, y aquí estamos tal cual. Y pues bueno, él es Pepe Pimienta, socio fundador del grupo Pimomex, y así también vicepresidente de Coparmex, de la Comisión de Empresarios Jóvenes. Así es, pues bueno, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Paco. Muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. La verdad es que me siento ya como de casa, la mera verdad. Me siento muy cómodo contigo, muy amable por volverme a invitar. No recuerdo cuántas van, no recuerdo, la verdad. Creo que no sé si sea la cuarta o la quinta, pero me siento muy halagado por esa parte. Gracias. Ok, pues van cuatro hasta donde ahorita me acaban de decir. Sí, exactamente, van cuatro ocasiones que nos ayudó. Y por cierto, también hubo, si no lo viste, también te invito a que veas el episodio que se aventó con sus hermanos. La verdad es que ese día, pues no sé, creo que me fui a Nueva York. No sé qué, no sé a dónde fui. Estás bien enfermo. Te dio una gripita, no sé si te checaría. Ya sé. Entonces, aquí Pepe nos ayudó. Y la verdad es que también fue un buen tema que fue relacionado justamente, pues ahora sí, que esta hermandad, que ahí escuché cosas que fueron bastante, pues, que hicieron un sentido común de conexión. Y una de las cosas que recuerdo que tu hermano comentó, y fíjate, fíjate que también estoy atento de eso. Entonces, este, que comentó de que la parte de papá, de que a veces por los tiempos, pues, se nos hace incómodo que nos esté marcando en, ahora sí que en alguna parte del transcurso del día. Entonces, sí, sí hizo un poco de conexión lo que compartió él y también, este, tu hermana, que la verdad es que se aventaron un buen, un buen episodio tal cual. Pues ahí también los invito a seguir. Y, pues, ahora sí que tenemos invitados desde, ¿dónde? Desde Canadá, y la segunda, y también desde Mexicali, según sé, está Rodrigo, y una disculpa, es Han o Hane, perdón. Es que apenas sé hablar español. Ané. ¿Perdón? Ni una ni otra es Ané. ¡Au, chinga! Y es la primera vez que nos vemos. Chale. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Por cierto, les presento a Pepe. Este, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Quién anda en tierras cachanillas y quién anda en tierras canadienses? Yo ando en tierras canadienses, acá estudiando. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Entonces, Hané es la que anda allá con las cachanillas. Calor a tope. Oigan, ¿y así son de serios o qué comieron el día de hoy, dígame? Digo, para romper esa seriedad. No, para nada, para nada. Ok, digo, se corta un poco. Con Hané se corta un poco. Si en dado caso no alcanzamos a escuchar, bueno, saben exactamente que eso es, así es, en cuestión de las, de los en vivos que nos conectamos. Entonces, para que también no se pierda tanto, este, pues vamos a dar, ahora sí que, pie de esto, que la verdad es que nos vienen a platicar justamente, pues ahora sí, Hané, espero haberlo dicho bien, y Rodrigo también, que son hermanos tal cual, que son, ahora sí, independientes. La verdad es que me da mucho gusto conocerlos al fin. Este, ahí por ahí, ahí estuvo su, ¿cómo se llama? Este, cuando tienen, este, ah, se me volvió el nombre. ¿De qué quieres? De, cuando tienes, de que alguien, oye, ¿sabes qué? Entrevista a ellos, no me acuerdo cómo se llama el nombre. ¿Recomendación? Ah, se me volvió el nombre, este, bueno, la persona que, que nos recomendó, saben que tenemos ahí una amistad chida, entonces, él fue el que, que hizo posible todo eso, la verdad es que espero que en algún momento podamos platicar aquí en la cabina, también un poco más a profundidad, tal cual, eh, todas las cosas que ustedes han hecho, la verdad es que me parece bastante interesante, tal cual, pues ya voy a dejar de hablar bastante, entonces, Pepe, dinos. Fíjate, me, me fue interesante el tema, no sé si ya lo mencionaste, de lo que vamos a hablar con ellos, este, tengo el gusto de conocerlos vía, vía remota, pero les quiero aprender mucho, quiero que ahorita ustedes abran micrófono, para los que nos están escuchando y viendo, pues, sepan quiénes son ustedes, y, y, este, perdón, ¿son jaliscienses o no? De Ciudad de México, según. Ciudad de México, ¿verdad? O son capitalinos. Yo soy de Ciudad de México, Anel, jalisciense. Ah, muy bien, perfecto, muy buena mezcla, eso está perfecto, pues adelante, este, ya, ya dijiste el tema. Sí, bueno, el tema, realmente, eh, es un proyecto que ellos tienen, justamente, que es, eh, a ver, déjeme acordar. Los estoy siguiendo en Instagram, ese proyecto, hoy en la tarde lo, lo vi. Ok, que justamente habla un poco del, pues, ahora sí que del, del cine, tal cual, que ahí desconozco, y les ofrezco una disculpa antes que nada, porque desconozco casi total de esto, entonces, mi ignorancia está al cien por ciento, entonces, por cualquier cosa que diga, pues, ahí está. La última vez que fue al cine fue la premier de, este, de Titanic, entonces, ese es el detalle, Juan Paco. Bueno, sí que estaba bebé, yo creo, no sé, este, pues, ahora sí que los escucho, no sé quién gusta hablar primero, si es la productora, o de alguna manera, ah, si no, les digo una disculpa. ¿Estás hablando de ella? De, la productora es Anel, Anel, Anel o Anel, perdón. Ané. Ané. Ané, chale, me la voy a hablar de, 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 ¿cómo se llama, chale? Bueno, adelante, entonces, Ané. Te escuchamos, dinos. Bueno, pues, yo nací en Zaquepaque, Jalisco, estudié Derecho en UNAM, y bueno, empecé a producir mi primer largometraje de manera independiente, por ahí del dos mil diecinueve, entonces, ahí es en donde yo conozco también, este, a Rodrigo, como él estaba haciendo una obra de teatro, la cual era Siete mil muertos y un pescado, y él me invita a que lo empiece a producir, y a partir del dos mil diecinueve, pues, ya hicimos como toda una mancuerna para, pues, seguir creando proyectos juntos. Evidentemente, nos agarró la pandemia a inicios del dos mil veinte, que era cuando íbamos a empezar a presentar la, la obra de teatro, ¿no? Eh, un poco desmotivados y, y tristes por este evento, eh, pues, nos pusimos a, a pensar como de, ¿qué onda? ¿Qué? Pues, hay que seguir haciendo cosas y hay que hacer algo. Entonces, por ahí del dos mil, a finales del dos mil veinte, me invitan a formar parte del Teatro Popular Universitario, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Sí. Y, este, ellos tenían cierta dinámica en la que leían lecturas dramatizadas, entonces, empezaron a tomar un, este, pues, un seminario de dramaturgia, con el, con el reconocido escritor Luisa Illón, y a partir de este momento, junto con otra chica, eh, que es Adriana Silvestre, eh, ellos dicen como de, ¿qué onda? Pues, hay que empezar a, a juntarnos, a seguir escribiendo guiones y, pues, a darle, ¿no? Entonces, me invitan y me cuentan como el proyecto, entonces, fue como de, pues, adelante, vamos a, a darle, ¿no? Pues, inicialmente fue como, pues, como el guionismo, y posteriormente ya cuando teníamos un, pues, varios, varios guiones fue, hay que producirlos, hay que producirlos, y a partir de ese momento, este, que fue por ahí del dos mil veintiuno, es cuando empezamos ya como tal a iniciar con la preproducción de la serie, porque, pues, eran varios guiones, entonces, no queríamos solo producir uno, y estaban muy buenos, así que, pues, hay que hacer una serie. Entonces, la primera temporada en nuestra visión es como de, bueno, pues, nos vamos a aventar ocho capítulos, y cada uno escribió dos, este, el buen Ross escribió tres, y escribimos uno al final entre los tres, ¿no? Entonces, fue un muy buen match el que hicimos, obviamente durante todo el dos mil veintidós, que fue cuando ya lo, lo, lo terminamos, se mandó Puertas, que es el episodio piloto, y el episodio uno de la serie Retratos sobre Blanco, que es la producción. He estado haciendo también otras producciones, este, cortometrajes, desde, pues, desde el dos mil diecinueve, realmente no hemos parado, pero, bueno, creo que ahorita el, pues, el, el bebé más querido es definitivamente este proyecto de desvaríos. Obviamente, pues, puede ser nuestro, ¿no? Somos cofundadores del equipo. Así es como productora. Ah, y mira, ya me lo aprendí, se llama productora. A ver, ahora sí, dinos. Ya me lo aprendí, oye, discúlpame. No, dinos. Sí nos escuchas, ¿verdad? Sí, yo, yo sí los escucho. Ok. Y, pues, bueno, este... Es como que hay un ligero retraso. Ok, hay un retraso contigo, ¿verdad? Sí. Ok, parece que, eh... Bueno, en lo que se reconecta puedo continuar. Este... Ya. Pues, primero que nada, muchas gracias, muchas gracias por invitarnos, por estar aquí, para tener la oportunidad de platicar aquí. Este, creo que Ané resumió bastante bien toda la historia de Desvaríos, pero sí, en efecto, Desvaríos es una productora en sí. Así como, nosotros tres somos productores, Ané más específico, ella es productora de profesión, yo no, yo soy más directora, aunque he tenido que producir, este... Pues, a lo largo de mi vida, por ser cineasta independiente, las circunstancias mismas requieren que uno aprenda a producir, y este... Y sí, un poco eso, ¿no? Es la intención de venir a platicar de este bonito proyecto que se llama Desvaríos, ¿no? Que es su primer proyecto, es esta serie de ocho cortometrajes, llamada Retrato sobre Blanco, y cuyo piloto está actualmente en la plataforma de cine, filme, latino. Ok, digo, que por cierto, también fue ganadora, según aquí en Jalisco, ¿verdad? Digo, explíqueme un poco más de cuál, digo, cómo se lleva a cabo tal cual esta dinámica de que ustedes, bueno, ese mundo independiente, la verdad, de todas las cosas que ustedes mismos, pues, pues, ahora sí que han estado, este, no sé, atravesando todo ese tiempo, que la verdad es que también es una dificultad, por todas las cuestiones que también, ahora sí que rigen, ¿no? Toda una producción no es como que hay... También todo el equipo que ustedes tienen, pues, también no fue algo como muy sencillo de poder tener de la noche a la mañana. Digo, seguramente también fueron, o no lo sé, personas conocidas, y eso es algo también que hay que recalcar un poco, digo, llevar a cabo tal cual toda esa producción de manera independiente, y que hayan sido, ahora sí, ganadores, según fue aquí la premiación como en abril, ¿verdad? Sí, así es, este, tuvimos una mención honorífica, estuvimos seleccionados en el festival, no somos de cristal, festival de cine joven de Guadalajara, en su primera edición, este, y sí, conseguimos una mención honorífica, y es la primera mención, además, el primer premio que conseguimos en México, fuera de eso, este, solo hemos conseguido, digo, solo, este, premios internacionales, ¿no? Pero sí, muchas gracias por mencionarlo, este, es un gran logro, creo que es un gran, gran logro, y estamos muy orgullosos de eso, ahí en el discurso de premiación que está en nuestro Instagram, a la misma Neth, dice que es, este, pues sí, el momento cúspide de nuestra carrera, y en mucho momento hasta ahora lo ha sido, y, este, y pues sí, ha sido un proceso arduo en el que, por pura voluntad, con, con, este, con conocidos, con los que, con los que más cercanos que tuviéramos en cada ámbito, ¿no? Porque al final de cuentas para hacer cines necesitan profesionales en cada uno de los ámbitos, ¿no? Músicos, productores, diseñadores, directores, actores, este, fotógrafos, ¿no? Editores, entonces necesitan profesionales, entonces sí fue de, de pura voluntad entre, entre los amigos, ¿no? Todos somos, este, conocidos ya sea o de la UACM o de la UNAM, ¿no? Este, y, y ahí mismo conocimos a, a amigos y profesionales, estuvimos consiguiendo y logramos, logramos sacar el proyecto adelante, pero sí, todo de manera absolutamente independiente, ¿no? Tengo una pregunta para ambos, bueno, son dos, veo que ustedes arrancaron en tiempo COVID, el proyecto en 2021, ¿qué, qué, qué fue para ustedes arrancar de esa manera? ¿Qué, qué reto fue? Y la otra es, ¿en qué, en qué, en qué momento nace ese interés de decir, ¿sabes qué? Quiero independizarme y quiero arrancar, porque sé que es un reto enorme y qué valientes son, ¿cuándo nace ese momento? Esos son mis dos preguntas. Este, ¿la tomas tú o la tomas yo, mi Ane? Uno y uno, la. Este, pues por mi parte, justo un poco lo mencionó Ane, veníamos ella y yo de trabajar en, en una producción de teatro, ¿no? Yo, yo en este momento estaba dirigiendo teatro, también de manera independiente, y este, y pues justo con él, llega el COVID y acaban todas las producciones de teatro, ¿no? Es imposible juntar a un público, este, en media pandemia, y estábamos tomando estas, estas clases en línea, ¿no? Y además de que el TPU, la compañía de teatro en la que estábamos, en la UACM, pasó a formato en línea, ¿no? Hacer, este, lecturas dramatizadas en, vía Zoom, ¿no? Y todos los domingos tuvimos una obra distinta como actores. Y entonces, este, pues justamente estábamos bastante tristes, bastante deprimidos, que habían muerto varios de nuestros proyectos y así, y, pues ahora sí que fue, fue Ane, y la iniciativa principal fue de la, de la tercera fundadora de Desvaríos, Adriana Silvestre, saludos Adriana, este, que, que tuvo la iniciativa de, de decir, oye, pues, estamos conectándonos en línea a escribir cada semana, vamos a, a seguir escribiendo y vamos a producir lo que escribimos, ¿no? Vamos a, vamos a intentar hacer algo con esto, porque al final de cuentas estamos escribiendo cada semana, y, pues, no queremos que sean escritos que se vayan nada más al cajón, ¿no? Este, a quedarse ahí guardados. Entonces, fue un poco la iniciativa de, pues sí, de llevarlos a, a la práctica y, y tal cual, todas, de hecho, hay algunas de nuestras fotos en, en, ya en las producciones y en todo, y todas estamos todos usando cubrebocas y así, todo fue a, a media pandemia, ¿no? Ok. Wow. Y, pues, bueno, también, por esta necesidad de seguir conviviendo y de seguir frecuentando con los amigos, de, el seguir sintiendo esa cercanía que, pues, la pandemia realmente fue, pues, cambió totalmente el estilo de vida, ¿no? Justamente también nos habíamos quedado con, bueno, por lo menos, yo me había quedado mucho con la espinita de, de, del que el proyecto ya estaba a punto de llegar al público, ¿no? En donde ya era una convivencia distinta, ¿no? A través de, simplemente, videollamadas, pues, fue un juego muy diferente, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, aún, aún en, en llamadas a distancia, pues, el proyecto se fue dando bastante bien, o sea, realmente, yo, yo no conocía a la tercer fundadora, que es Adriana Silvestre, eh, la había visto actuar en, 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 en un festival de, de teatro que tenían ahí en, en UNAM, y ellos presentaban una obra, entonces, yo la había visto nada más como actriz, pero el momento en el que me invitan a, a dar, pues, a estos, este, encuentros de guionismo, fue un match, también fue un match, entonces, pues, muy disfrutable, realmente, los demás cosas como que, de repente, nos dicen que, que tenemos mucha ilusión, y que, y que, parece que las cosas no son tan difíciles, ¿no? Cuando lo, lo, lo contamos, entonces, realmente, pues, fue mucho de, hay que hacerlo, eh, mucha voluntad, a pesar de que estábamos a la distancia, porque en ese tiempo yo estaba en Jalisco, a mí la pandemia me agarra en Jalisco, entonces, pues, cuando regreso a la Ciudad de México, pues, sí fue un, bueno, no importa, ¿no? No importa donde esté, de todos modos la dinámica seguía siendo por línea, ¿no? Nos veíamos y, y a darle. Y de ahí, pues, fue un, una invitación a, a más amigos, ¿no? Realmente fue el, oye, andamos haciendo esto, tú que eres fotógrafo, ¿cómo ves? Y, si, si le entras, y enseñar nuestros guiones, ¿no? Empezar a hablar y, y mostrar los guiones por ahí, eh, ya cuando teníamos como una, un guión, digamos, como más final, que en realidad ni siquiera fue el final, final de Puertas, ¿no? Pero se les enseña a Rodrigo, al productor Germán Méndez, y él dice, ah, está bueno, está bueno. Inicialmente, la idea de Desvaríos era simplemente un grupo de amigos jóvenes que estaban dando el paso hacia lo profesional dentro del área del cine y, pues, era como de intentar rotar en los distintos ramas del cine, ¿no? Porque hacer cine es complejo, ¿no? Es solamente como el, el guión y el director y una cámara, ¿no? O sea, atrás para hacer cine hay un montón de gente, hay un montón de departamentos, que, pues, la idea era esa, ¿no? Que todos conocieran y rotaran en distintas áreas. Pero, obviamente, después de hablar con Germán Méndez, este productor, pues, nos dice como de, está muy bueno, piensen que tienen una bala, entonces, háganlo lo más profesional que puedan, ¿no? Y a partir de ese comentario, fue un, fue un parteaguas, realmente fue un parteaguas en Desvaríos. Ya no era solamente, eh, estas juntas dominicales, ¿no? O de solo amigos, ¿no? Sino que se empezó a, escaló a un nivel, pues, donde había más seriedad, un mayor compromiso, en donde la pasión, pues, seguía a borde, ¿no? La flor de piel, diciendo, sí, queremos hacer esto, y lo estábamos pasando muy bien, realmente. Y sí, sí, fue mucho, fue complejo, porque nos encontramos con diversas situaciones, de, oye, necesitamos luces. No, pues, yo no tengo luces, pero a quién le pedimos luces, ¿no? También el diseño de producción fue un tanto pensando en que fuese lo más sencillo, ¿no? Porque al ser pandemia no era que pudieses estar con 30, 40 personas, ¿no? O sea, era tratar de ser lo más reducido, ¿no? Seguir continuando con esta dinámica muy saludable, ¿no? En donde nadie se expusiera, que todos llevamos, este, cubrebocas, ¿no? Ya cuando empezamos a juntarnos o a vernos para hacer las pruebas de cámara de manera presencial. Pero realmente fue un proceso muy divertido. Muy divertido. Fue muy compromiso. Ok, la verdad es que me gustaría también en su momento, no sé, más adelante tal vez, me gustaría platicar un poco más de todo eso, porque seguramente también tiene muchas cosas que compartir, y también algo que acabas de decir, este, te voy a decir rodo, la neta, o sea, ya como compas. Pues, este, oye, hay algo que acabas de comentar tú justamente, que fue o es el primer premio que, bueno, pues, que tuvieron, ¿no? Yo te diría que es el primero de muchos que vienen, y la segunda es que todas las cosas que ustedes han construido hasta ahorita, bueno, hasta ahorita, esta serie que tiene, consta de cuántos capítulos y dónde es, donde pueden, bueno, pues, ahora sí que inviten a las personas tal cual. Así es. Y, posiblemente, eso ya con su manager, que ahí le voy a pasar la de esta, este, pues, ya nos ponemos en contacto y platicamos un poco más a profundidad de todo eso, porque me parece, digo, una de las cosas que es movimiento de Dementes también es, pues, ese espacio, ¿no? Y ahorita todas las comunidades para mí son muy importantes, ese mundo independiente. Entonces, el mundo del cine, y, bueno, si ustedes son la primera comunidad que se va a ir generando, pues, yo he encantado seguir compartiendo un poco más todas esas experiencias que ustedes tienen. Y ahora sí que, pues, les dejo el micrófono para que ustedes inviten a la gente, y, pues, ahora sí como tal, de esta serie que ustedes tienen. Perdón, los voy a interrumpir un poquitito. Lo que pasa es que mis hijos ya están próximos a bañarse para dormir. Les dije que los quería conocer a ustedes porque uno de mis hijos, Elías, quiere entrar a teatro. Le dije, no, ¿sabes qué? Escucha a estas dos personas que vienen. Ellos se llaman Elías, Dariel y Joshua, y los están viendo. Parte de este auditorio del programa de Paco. Porque son muchos. Saludos a ambos. Sí, sí, sí. Adelante. Pues, Puertas actualmente está en Filmen Latino, ¿no? Es una plataforma completamente gratis, donde ustedes pueden ver cine mexicano y latinoamericano gratuito. Se pueden suscribir desde Facebook o desde Google, y es completamente gratis. Y ahí está actualmente el capítulo piloto Puertas. Nos pueden seguir en redes, como Desvaríos, en Facebook, y Desvaríos-mx. Ahí también vamos a estar publicando información. Y se están publicando bastante todos los links donde las pueden ver. Actualmente el segundo capítulo está en postproducción, y el tercero está en preproducción. Pero en redes estaremos subiendo toda la información de cómo va el proceso de nuestra serie. Ok, esperen un segundo. ¿Cómo? ¿Están todavía haciéndolo? Digo, eso no sabía. La verdad es que estaba muy chingón entonces. Sí, la verdad sí. Yo pensé que, perdón, yo pensé que ya estaba toda la serie como tal, pero qué buen punto que tocas. Y eso, digo, también es énfasis. Sí, es más, hoy, ¿qué estamos hoy? 27 de mayo, exactamente a las 8.35 de aquí de México. Este, digo, ponemos de acuerdo para agendar por así que la entrevista más, para conocerlos más, tal cual. Este, ya ahí me contacto con sus managers. Salud, tú sabes quién eres. Entonces, igual ahí nos pasamos los teléfonos y ya contactamos la nueva entrevista más adelante. Ahorita mi intención es que conozcan un poco de ustedes y también ahora sí que hacer la invitación. Y bueno, pues ahora sí que antes de despedirnos con ustedes, Pepe, no sé si gustas, digo, hacer un comentario para ya que... Simplemente felicitarlos. La verdad, qué padre que estén en este tipo de emprendimiento. No desistan. Este, no sé por qué motivo estén en ciudades diferentes y en países diferentes, pero no desistan. Sigan así. Los voy a seguir en redes y los voy a recomendar. La verdad es que el ADN emprendedor, poca o mucha gente lo tiene. Y en jóvenes es cuando más debemos de echarnos la mano entre nosotros. Felicidades y sigan adelante. Muchísimas gracias. Ahora sí, sus comentarios finales para ya despedirnos al cual. Pues recordar que FiniLatino es una plataforma de streaming totalmente mexicana. Es decir, México tiene su propia plataforma de cine en línea que está a cargo de la Secretaría de la Cultura del Gobierno de México y está operada por el Instituto Mexicano de Cinematografía, IMSCINE. Y es un organismo público descentralizado, así que pues hay que darle ese, pues ese peso y ese valor de que México está realmente dando este apoyo. FiniLatino, al ser pues mexicano, ahí pueden, al registrarse y hacer su cuenta, pueden consumir todo lo que los mexicanos andan haciendo, ¿no? No es exclusivo. Por ahí, cuando crean su cuenta, no se vayan a asustar. De repente viene como la suscripción, una cantidad de dinero. No pasa nada realmente. Si solamente cierran como el pago, es totalmente gratuita. Vaya, pueden seguir accediendo a distintos material. Y pues nada más, tal vez recordarles, es www.finimlatino.com, perdón, filmimlatino.mx, diagonal corto, diagonal puertas, que ese es el de nosotros, puertas. Y pues esperemos que ahí nos dejen una reseña y contentos de, pues de que nos estemos en contacto y seguir dándonos este espacio. Realmente estamos muy agradecidos. No, sí, dinos, perdón. Ya nada más como mensaje final, que de nuevo muchísimas gracias, este, y pues mucho ánimo a todos los emprendedores en teatro y en cine de México, que realmente es algo difícil de hacer. Y solo conocer el intento, este, ya es un gran logro. Eso chingón, así es. Entonces, ya nos contactamos más adelante para poder platicar más de esas cosas, porque seguramente una de las cosas que también comentó ahorita Pepe, de que, bueno, a unos de sus hijos también les interesa mucho esta parte. Cuántas personas más allá que nos están escuchando y viendo también, pues cuántas no van a seguir también ese paso de ustedes. Y también es una historia muy importante que me gustaría compartir más adelante. Este, y pues ahora sí que nos despedimos y ya más adelante, pues nos volveremos a ver cómo dicen por ahí. Muchas gracias y ahí estamos en contacto, ¿eh? Saludos. Muchas gracias. Saludos a la distancia. Espero pronto con los celos. Digo, todavía no nos vamos, nos vamos a quedar todavía. Este, vamos a platicar también de un tema prácticamente que es del marketing de las redes sociales. Justamente al inicio mencionaba del flyer que publiqué, que está basado, pues, en las cosas de marketing de las redes sociales. Y, bueno, Pepe, en esa parte me gustaría ir de la mano tanto las redes sociales, vamos a hablar de manera general todas, tanto nivel personal y nivel empresa. O sea, ¿qué cosas pueden ser como ventajas y desventajas? Y también, digo, desde tu punto de vista, porque también es algo nosotros, o es siempre dicho, solamente vamos a dar recomendaciones de las experiencias que nos han pasado. La verdad, si eso te sirve, qué chingón. Y si de alguna manera también, digo, hay alguna intención de que podamos solventar dudas, digo, no tengo ningún tema también. Este, y, bueno, Pepe, en esa cuestión, pues, dinos. Sí, hombre, este, gracias, gracias por invitarme para este tema, que es interesante y como tú bien lo dijiste. Lo vamos a hablar de un tema muy general. Fíjate que antes de venir contigo, Paco, me acerqué con una muy buena persona, muy buena amiga. Se llama Erika Ruán. Le mando un fuerte abrazo, un saludo. Ella, ella trabaja, este, para Coparmex Galisco. Ok. Y me acerqué porque es un, ella es una máster para este tema. Cuando hablamos de las redes sociales, se puede que si se utilizan para bien o para mal, fue algo que hablamos, este, Paco y yo, este, antes de entrar al aire. Bueno, primero vamos a dejar algo en claro. Las redes sociales, eso son, redes sociales. Si son buenas o malas, nosotros lo vamos a, este, a ir alimentando. Paco, acuérdate de alguna red social, bueno, yo, bueno, para empezar, yo soy modelo 87, ¿tú qué modelo eres? Del 90. ¿Eres 90? Sí, o sea, son tres años menos. O sea, también ahí estamos, ahí estamos de la mano. Este, cuando tú y yo nacimos, nuestra red social era física. Tenías que salir a la calle para hablar con tu amigo, jugar canicas, beber leche. Los teléfonos. Así tal cual, hombre. Ya hasta cuando empiezan a salir esas rocas o los celulares Nokia, que es cuando ya empezamos a tener, ahí es cuando ya se empieza a digitalizar todo. Así es. Bueno, pues, ¿tú te acuerdas de algo llamado Metroflog, MySpace? Sí, era, ahora sí que eran páginas como de blog, que justamente eran, ahora sí que era como todo lo que era ahorita, pero, pero ahora sí que más de chisme. A ver. Ahora sí que a veces tomaban fotos, no sé, los mejores momentos, fueron ganadores de algo. Entonces, era algo inmenso de la comunidad de escuela que pasaba ahí, según recuerdo también. Y ahorita sí es un marketing muy, muy distinto de las redes sociales en esos momentos. Y me refiero porque, bueno, hay infinidad que seguramente ya conocemos las redes sociales. Y aquí también te preguntaría a ti, como cuál, digo, obviamente cada una de ellas tiene sus causas y efectos en las redes sociales que están actualmente, ¿verdad? Yo te preguntaría a ti, digo, de toda esa experiencia, no sé, que has tenido, ¿cuáles han sido para ti la red social que tal vez más utilizas y las que tal vez no utilizas tanto? Muy bien, mira, te comento, la red social que más utilizo y también me siento cómodo es Instagram. Por cierto, este, ¿me pueden seguir? Es arroba pimientapepe, todos minúsculas y pegadito. Me siento muy cómoda con Instagram porque tú puedes crear una historia de lo que estás haciendo o crear contenido. La gente va a elegir si te quiere ver o no te quiere ver. El detalle aquí con esto es de que te debes de arriesgar un poquitito o salir de la zona de confort porque al volver algo público, también estás en ese escrutinio que te pueden tirar hate. Simplemente decir, ¿cómo te animas a subir esto? Bueno, es mi cuenta, ¿no? Exacto. Si no quieres comer lo que yo estoy dando, simplemente no lo veas. Se me hace padrísimo eso porque hay que tener cierta pielecita gruesa. Exacto. Y aparte de eso, justamente, pues ahora sí que tanto como nosotros, tú que estás escuchando y viendo, pues seguramente utilizas una red social más a tu comunidad, pues ahora sí que podemos decirlo. También algo importante, todas las redes sociales, bueno, pues están también plagados de nuestros datos, que también ahí voy hacia allá con eso justamente. Y hay algo que me ha tocado de experiencia a lo largo que he utilizado tanto, o sea, la cuestión de marketing, empresas que he llevado como ahora sí que administrador, que todas las redes sociales, tanto personal y empresarial, tienen datos de cada uno de nosotros. Entonces, es decir, cuando tú haces tu cuenta, tienes datos tuyos, del año, de ETC, del correo, del número, siempre y cuando lo que tú decidas también darle. Y también es algo muy importante porque también eso o esos datos importantes que le compartes a esa red social, pues también hay muchas cosas que puede llegar a afectarte tanto personalmente en que. Una de ellas puede ser también de que los robos de identidad que normalmente los hemos escuchado también. La segunda pudiera ser también, ahora sí que de tanta información que le das también te pueden robar la cuenta. Eso es distinto a robo de identidad. Y la última que pudiera yo decirlo así también es que si tú tienes, y eso es una recomendación o un tips o como gustes considerarlo, cuando tú tienes más de 4 mil seguidores en adelante, normalmente a veces pasan que le compartes mucha información a las personas que pueden ser un posible que te pueden robar la página. Y eso es justamente el correo que ustedes ponen ahí. Eso es un factor muy importante que tú les das. Ahora sí que a esas, bueno, pues a las personas que se dedican desgraciadamente a esa forma de usar esa red social. Para todo hay industria. Exactamente. Y está, digo, tanto física y ahora sí que digital se escucha bien raro, pero es así. Y es una de las causas que yo ahí recomendaría más bien que en lugar de poner el correo que tú tienes dado de alta en tu red social, puedes poner o agregar más bien una nueva que no tiene nada que ver con eso, que puede ayudar bastante también a perder todo lo que tú has construido, pues ahora sí que en todo ese tiempo. Porque también la verdad es que sí molesta un chingo, la verdad es que también te desmotiva un poco de que cualquier persona te acerque, se robe todo lo que tú has construido de un tiempo en adelante y por X o Y razón haya pasado. Entonces también ahí hay que poner un ojo también a las cosas que nosotros damos de información al público general. Porque al final, pues sí es un tema muy importante que ha surgido hasta hoy en día y espero que en algún momento, bueno, pues se llegue como que pues ahora sí que, pues no sé, a desaparecer esa cuestión, porque ahorita las redes sociales también es una cuestión de monetizar. Entonces es una cuestión económica que la persona que te llega a robar ese tipo de cuenta, pues de alguna manera les das como el plato servido y ya nada más ellos o la persona que llega a robar eso, pues lo hacen a su beneficio. Estoy seguro que más de alguna persona que estamos aquí nos ha pasado. Cuando tú mencionabas que si eran buenas o malas, te voy a decir por qué una red social es buena. Una red social es buena porque a final de cuentas, si tú tienes acceso a internet y tienes algún aparato como una laptop, un CPU o un celular, ya puedes crear una red social. Es gratuito. Eso se me hace bueno. Te voy a decir que se me hace malo de una red social. O desventaja. ¿Cómo vamos a llamar? Desventaja. Hay que llamarle desventaja. Que es tanta la información que llega a una red social, pongamos por ejemplo Facebook y que tú le das a seguir a una página de internet que se dedica a dar noticias locales, ¿no? Sí, sí. Ya se vuelve difícil saber si esta información es veraz o no. Y luego tú te puedes crear algo que dicen, ay, dijeron esto, esto va a pasar en México o esto pasó aquí y empiezas a enviar cadenas para crear pánico. O no, si te voy a poner otro ejemplo más real. En WhatsApp te envían algo de que si le das click a esto en el recibo de Comisión Federal de Electricidad, te va a bajar 70 pesos. Bueno, puede haber gente que sí pueda creer eso. ¿Por qué? Porque te lo envió alguien que yo creo que esa persona es mi mejor amigo. O sea, simplemente pecan de incrédulos. No, y hay algo importante que acabas de decir. Esos link o ligas, como de igual manera lo podemos conocer de distintas formas, cuando te llegan cadenas o ya sea también por inbox o mensajes, ese tipo de link son de alguna manera para poder también, es una de las secuencias para robar páginas, porque también a veces las personas que se dedican a hacer eso, pues desfazan mucho la información y ahora sí que te dan, un link que tal vez es algo, una noticia importante tal vez. Entonces también ahí todo eso va revuelto justamente para poder llegar a acceder a toda la información que tú tienes. Y la neta, digo, pues ahora sí que como acabas de mencionar, pues para todo hay y la verdad es que pues la neta sí está pues del nabo. O sea, y bueno, pues Pepe, digo, creo que también ya nos vamos a ir. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Estuvo muy interesante con Anne y todo. La verdad es que la, digo, como los mencioné con ellos, sí me gustaría que también en su momento que subiéramos, replanteáramos la segunda plática con ellos, este pues también limitarte de una vez y este ya iniciamos con eso. Entonces terminemos la entrevista con ellos ya más adelante. Sí, Paco, me parece muy bien. Yo hoy aprovechando, no sé si van a existir preguntas de personas que cualquier duda que tengan este sobre una red social o algún, algo que les haya pasado, este, o algún robo de identidad que no lo compartan, porque en serio, pues literal te metes a navegar, así tal cual se escucha, este, y hay mucha gente y organizaciones que están siguiendo qué página ves y hasta cuánto tiempo ves cierta información y te empiezan a bombardear por ahí, ¿verdad? Entonces, este, pues adelante. Exacto, entonces digo, obviamente vamos a hablar seguramente más adelante de esto, que fue como una par de aguas, la verdad es que veo este tema también, hay que sacarle más jugo de lo que normalmente pudiéramos, digo, haber platicado en estos minutos, este, pero igual con algo se empieza, entonces, este, digo, Pepe, algo que nos quieras, ya vamos a como hacer el primer cierre de la primera parte, por decirlo así, este, tus comentarios y también tus redes sociales, y si hay algo que decidas o deseas agregar también, ahora sí que de todo lo que vivimos, pues, este episodio tal cual. Muchas gracias, Paco. Deja su celular, ustedes chequen qué página visitó para que puedan hablar con él y tengan mucho cuidado, simplemente es eso, prevenir, nada más prevenir, porque es muy fácil compartir información, facilísimo. Entonces, es nada más como una recomendación, Paco. Ok, digo, también ese tema es buen punto, porque también tú como papá puedes empezar a bloquear ciertas páginas para que también ellos no puedan de alguna manera acceder, eso también es un buen punto que hay que recalcar también, este, me gustaría seguir hablando de eso, que la neta me apasiona un chingo, este, pero planteamos la segunda parte de esto, este, espero que este corto tiempo de lo que platicamos, pues, haya servido un poco también como el contexto general, y, este, yo sí tengo, pues, varias noticias que decir, pero antes, digo, Pepe, no sé si hay algo más que... De todo, Paco. Ok, entonces, pues, voy a aventar los comerciales, ok. Avéntate los comerciales. La primera, que ya saben que hay que seguir a guanatosfm.net, que es la casa siempre de Movimiento de Dementes. Ahí, este, pueden seguir también en todas sus redes sociales. La verdad es que tienen, tiene una variedad de temas muy importantes que tal vez puedan ser de sentido para ti. Y la segunda, pues, este es el último programa, pero justamente de Con Invitados, ok. Este, gracias, muchas gracias a las personas que estuvieron ahí comentándome de que no, ¿por qué? Y esto, la verdad es que solamente es el cierre de la segunda temporada de Con Invitados. Ya se va a venir la tercera en su momento. Y también el último sábado, 3 de junio, es decir, el siguiente sábado, pues, la verdad es que Movimiento de Dementes va a estar de mantenerles largo. Una, porque hacemos el cierre de la segunda temporada. Y la segunda es, pues, que cumple dos años Movimiento de Dementes. Toda esa camino, muchas gracias Pepe, todo ese camino que he pasado justamente contigo y todos los invitados e invitadas que he conocido. La verdad es que me siento, pues, de alguna manera son cosas que a veces, pues, como les dije desde un inicio, pues, eso es como Chavo del 8, la verdad es que nunca me esperaba todo eso. Y, pues, ahí va caminando y justamente es eso lo que me gustaría seguir construyendo en Movimiento de Dementes, seguir conociendo más invitados e invitadas del proyecto que tienen, de que nos platiquen un poco, porque también a veces por esa falta de voz que a veces, no sé, tiene un costo adicional o es muy complicado, digo, poder llegar o acceder a ese tipo de circunstancias, esa persona me gustaría ser yo. Y también, pues, seguir construyendo todo eso, porque la neta sí nos hace falta seguir a más personas que están allá afuera, saber sus historias y espero tenerte más, ahora sí que episodios de esa, de esos episodios que más bien hemos pasado. Y, pues, bueno, esas sí, personas, la verdad es que el siguiente sábado no sé qué vaya a ser, pero lo que sí te digo es que voy a estar yo contigo platicando de todas las anécdotas que nos han pasado y vaya que sí, digo, junto con Irla, digo, ahí nos ha tocado varias cosas que no esperábamos y la verdad es que también Irla ha sido y siempre será la persona fundamental de todo esto, por todo lo que tú ves aquí, los micrófonos también que a veces nos regañan y todo eso justamente es él, es una de las personas que también respeto mucho y, pues, también por eso ha sido Movimiento de Dementes lo que es. Y, bueno, pues, ya en su momento aventamos los chismes más adelante. La verdad es que muchas gracias, pues, ya saben, ahí los invito también a seguir a Movimiento de Dementes en YouTube, ahí chéquense todos los episodios que se han aventado. Ese es el número 82, ¿ok? Digo, para que veas los demás y también sigas sus redes sociales y también, pues, ahora sí que los invitados del día de hoy, también ahí síganos en sus redes sociales y también denle una oportunidad de conocer el trabajo que están haciendo, porque ese mundo independiente, pues, la verdad es que hay que seguir apoyando, sea como sea, porque es muy difícil también poder tener, pues, ahora sí que esas prioridades, no sé, a veces económicas, o darse a conocer. Entonces, pues, ahí también sígalos a ellos. Y, pues, muchas gracias a todos ustedes. Y, pues, antes, Pepe, ya sabes, nos ayudas a hacer el cierre del grito de demencia que es Movimiento de Dementes. Y antes, pues, ahora sí que a nombres de Pepe y de tu servilleta, el Paco Mendoza, nos vemos el siguiente sábado en Movimiento de Dementes. ¡De Dementes! ¡Adiós, personas! Gracias por escucharnos en un día más de tu programa Movimiento de Dementes.